Hola gente, venimos entrando al ferry del Xcaret, miren para que lo conozcan, este es ferries Xcaret, cobra poquito más caro que el ferries colectivo, pero este pues está más de lujo, está más aévere, para que lo conozcan mi gente, por 60 pesos es más barato mi gente, es más caro, perdón, 60 pesos es más caro, pero está más de lujo mi gente, para que lo conozcan. Este lo agarran aquí, a un ladito, justamente a un ladito, de los barcos pirata, ahí están los barcos pirata, mi gente. Vamos a conocer el mar, tiene esa área ahí para que la gente que vaya viendo, tenga la opción de ir viendo el mar. Esto es todo del ferries Xcaret, este es el área del ferries Xcaret, pero no está arriba, para que puedan ir viendo aquí la playa, como les comentaba, este es el área del barco pirata, aquí se torna el ferries Xcaret, es muy fácil de ubicar, está esa torre, esa torre la pueden ver desde lejos, para llegar aquí al embarcadero, aquí pues si la gente puede ir aquí, disfrutando del viaje, es un viaje con aproximadamente unos 30, 40 minutos, y para allá está la zona hotelera, esa es la zona hotelera, mi gente. Me supongo que Isla Mujeres está allá donde se ven, aquí es el edificio. Saludos mi gente, nos vemos. Bueno mi gente, le agarro vuelo el ferries Xcaret, si ya va avanzando, vamos a ver cuánto tiempo nos va a tomar, posiblemente unos 40 minutos, vamos a ver, eso es lo que se ven en ferries Xcaret. Este ferries Xcaret está muy bonito, trae aire acondicionado, está muy muy bonito la verdad. Está muy cool, dice. Sí mi gente, pues es una opción de trasladarse a Isla Mujeres. Gracias. 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 Gracias.